El dicho a que al perro más flaco se le pegan las pulgas, a él lo han tirado al pulguero. Pero el punto es el siguiente, él esto solito no lo pudo haber hecho. O sea, aquí si no es por el laboratorio que reclama que le han alterado lo que ellos dijeron, nadie hubiera dicho nada, nadie, todo el mundo hubiera callado. Pero, correcto, hasta las imágenes que presentó la comisión como prueba de la supuesta lesión, ya tenían todo armado a saber de dónde sacaron tanta cosa para justificar eso. Si aquí quien ha revelado todo esto es el laboratorio, que digo, esperen señores, eso no es lo que nosotros leímos, no fue la lectura nuestra de las imágenes que hicimos. Entonces, por eso es que se ha hecho todo eso. Ahí todavía te das cuenta que esto es más allá del árbitro. Este era un encubrimiento que estaban haciendo por algo. No es que el árbitro solito se inventó todo esto. Porque si no, si el laboratorio, insisto, no dice, hey, están falsificando el informe que yo di, aquí no estuviéramos hablando de este tema. De hecho, ahí comparten lo que están a través de la plataforma de YouTube, producción a los dos, digamos, documentos utilizados, ¿verdad? El primero que tenemos a la izquierda, pues, es el que dio a conocer posteriormente la clínica, en el cual detalla toda la situación y, pues, al final, ¿verdad?, un pequeño espolón óseo a nivel de la inserción del tendón de Aquiles, que es una lesión que se desarrolla a través del tiempo, no es en 90 minutos, no es en un día domingo de final de partido. Exacto. Y ellos, pues, obviamente, a la derecha está lo que el documento alterado, ¿verdad? De hecho, no tiene el sello de la Junta de Vigilancia y, a la vez, no es la firma de la doctora en mención en el documento original, ¿verdad? O sea, borraron el sello de la Junta de Vigilancia Médica y falsificaron la firma. No es ni siquiera la firma original, sino que alteraron la firma y luego describen que ha habido rayos X y un ultrasonido, ¿verdad?, que aclara la clínica que no es eso lo que ellos han realizado, no es ese procedimiento, no es ese tipo de evaluación ni diagnósticos. Y, bueno, subieron un diagnóstico sin sello. Lo de la firma, pues, creo yo que uno no conoce la firma de las personas, pero lo del sello, porque ahí hay una cuestión, una implicación todavía más grave, ¿verdad?, porque estaban prácticamente señalando a la persona que estaba autorizando con su sello. Y la pregunta es, ¿quién revisa los documentos antes de ser publicados en las redes oficiales de la Federación? Porque ahí está un punto, ¿verdad?, del primer vacío. Pero salieron también imágenes, acordate, no solamente fue... Sí, el diagnóstico, el comunicado y la radiografía. Y ya está con circulitos, todo eso sacado por la comisión de árbitros. Después nos hemos dado cuenta, porque hasta eso creo yo que la Federación... O sea, aquí todos, de arriba para abajo, lo primero que han hecho es buscar pruebas de descargo sobre ellos, no es abordar la problemática. El comunicado de la Federación señala el diagnóstico, la radiografía y el comunicado de ellos, ¿verdad? Luego tenemos el comunicado de la clínica, que sube el diagnóstico original, detalla todas las situaciones y toda la documentación. Luego tenemos el comunicado de Edgar Alonso Enríquez, donde dice, acepta que cambió la información del resultado, dice que sufrió un calambre. Y bueno, lo que vimos en imágenes no parecía ser un calambre, ¿verdad? Y además, vamos a ver, si habla de calambre, yo sé que es una situación que es incómoda y todo lo demás, pero lo veo difícil que un calambre pueda dejar a un árbitro o a un atleta fuera de circulación completamente y no permitir que acten un tratamiento conservador inicialmente para retomar la actividad. Pero igual, en el momento hay tratamiento en la rodilla, luego en el tobillo termina con hielo al momento del partido y al final él, en su comunicado dice, sufrí de un calambre y bajo ninguna circunstancia, las imágenes están registradas ahí en video, hay un tratamiento de un posible calambre. Solo es spray a nivel de rodilla y hielo a nivel del tobillo. Pero está bien, pero eso ya él aceptó que le dio. Sí, voy a agregar algo más de lo que él dice, que es muy importante que él lo adelanta y que le está responsabilizando aquí a las personas que evalúan, que dan seguimiento en todo sentido. Porque él dice que es un ex-15 inicialmente, pero realmente era un calambre, y dice, el objetivo de señalar que es un ex-15 es por no ser señalado por falta de preparación física. Entonces, a través de esa negación, él está aceptando de que no estaba preparado físicamente. Y la pregunta es, llega la final, y como lo dijimos, es que aquí lo hemos discutido. Yo había puesto de árbitro a la final a Iván Barton, pues bueno, descartado porque tuvo que viajar a Uruguay para el seminario de la Copa del Mundo. Enseguida teníamos, y me voy a quedar con esos dos, a Ismael Cornejo y a Germán Martínez, que es el que termina dirigiendo, que estaba como cuarto árbitro, y termina dirigiendo. Si es que no lo podemos decir, que dirigió durante los 120 minutos, porque desde que inició el partido, creo que corrió más que los asistentes en toda la banda, ayudándole al árbitro, y es lo que me parece raro. Quiere decir que esta situación, bueno, ahora sí lo puedo decir con el diagnóstico médico, que hay un espolón, quiere decir que ya él entra condicionado al partido. Y por eso, dentro de la planificación, entenderé yo que le pidió ayuda al cuarto árbitro para dirigir el partido. Y por eso me parecía demasiado extraño que el cuarto árbitro corrió toda la banda, ayudándoles a señalar saques de banda, indicándoles faltas, indicándoles situaciones disciplinarias en todo el partido, hasta el minuto 86 con 30 segundos. Entonces, esto ya estaba platicado, era de conocimiento, entenderé yo de la cuarteta, tienen un asesor, ahí hay un comisario que se aloja en el camerino de los árbitros, y entenderé que estas personas tenían conocimiento de todo esto. O sea, no es una situación de la nada, si lo queremos ver, y todavía no supeditamos al hecho de que es una situación real, de que sucedió, que ya no podía físicamente, a pesar de que las imágenes y todos los comunicados son una situación diferente. Adelante. Sí, mira, pero fíjate que ya está bien, ¿verdad? Yo siento que tenemos que puntualizar al final en el árbitro, porque fue, pero es que lo del arbitraje, yo tengo bien presente cuando iba a comenzar el torneo, que tú hiciste un comentario donde tenía la sensación que iba a haber un mal arbitraje, porque tú estás al tanto de los trabajos que se hacen, hay árbitros que platican contigo, que te lo comentan y todo eso. Entonces, mi punto es todavía más grave, porque esto es un deterioro del arbitraje en general. Ahorita hemos puntualizado en este árbitro, pero en las semifinales hubieron problemas, garrafales de decisiones arbitrales, en cuartos de final también, que han afectado a otros equipos. O sea, aquí no estamos hablando de la alianza que quisieron perjudicarlo en la final. Estamos hablando que han habido un montón de equipos perjudicados por el mal arbitraje. Entonces, el punto es, ¿quiénes son los responsables de eso? Es que ellos son los verdaderos culpables de lo que pasó el domingo, que es la comisión del árbitro, las comisiones que es Emerson Ábalos, que tiene ya casi ocho años, va a estar dirigiendo eso, que no hace nada, porque ningún miembro de la federación es capaz de hacer nada, porque todos se lo ocultan, todos lo esconden. El vicepresidente, que es Waldo Polillo, ya un señor, ya debería estar él, así como nosotros, ex, porque él ni fue el gran árbitro en su época. Además, cuestionado por muchos directivos en ese momento también. ¿Cuántos años tiene ya dirigiendo esta comisión de árbitro? Y cada vez va peor. Y después juega el chica, que es el responsable de entrenarlos y darse cuenta si están en condiciones físicas o no. Entonces, para mí el punto es que cuando tú tenés todo eso y que todo el mundo sabe que es, porque es imposible que no se hayan dado cuenta fecha tras fecha, tras fecha, la cantidad de equipos que se quejaban del arbitraje. Es más, ¿a ti la primera división te quiso contratar? Estoy elaborándole unos informes a la primera división y dentro de eso va el análisis técnico de estas situaciones. Si es que se puede hacer un análisis técnico después del personal. Pero permíteme, ¿pero por qué te llamaron? Porque todos los equipos estaban molestos, no uno, todos. Entonces, a lo que voy yo, es que este es un problema bien grande, no es de un árbitro. Este es el que destapó ya. Pero ese es el problema del arbitraje. Entonces, ¿qué tiene que hacer la federación? En otra parte, los echa todos y limpia eso y empieza con gente nueva. Pero no, ¿qué hacen esto? Se van a castigar solamente al perro flaco. Exacto. Y entonces, eso es lo malo, que no vamos a seguir mejorando, al contrario. Y como digo yo, cuando tú tienes gente incapaz, esa gente incapaz es la que se presta las prebendas. ¿Por qué? Porque, y prebendas, estoy hablando lo que hablamos aquí, que les andan haciendo los mandaditos, que les llevan cafecitos, porque hasta por miserias así se venden. Ah, pues a ese, como él es bien buenamente, bien buena gente conmigo, lo voy a nombrar como árbitro. Y a los que están luchando por esforzarse, por crecer, a esos no les dan oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor como tú, que tú tienes tu personalidad, tú no te dejarías mangoniar por nada. ¿Por qué te tienen fuera del arbitraje? Por eso precisamente, porque no son juegues, chicas que les andan diciendo sí a todo. Sí. Esa es la gran diferencia. Entonces, mientras ellos no aceptan, entiendan, que lo que necesitan es gente como tú. Y no estoy diciendo a ti, te estoy usando ejemplo y a lo mejor te estoy quemando. Y no, y no hay problema en ese sentido, porque como yo le dije, yo doy gracias a Dios hoy en día estar fuera de la estructura, porque he aprendido a ver y a pensar fuera del cuadro. Y estando dentro, uno piensa de que hay solo una forma de arreglar la situación. Ahora, fuera del cuadro, uno se da cuenta, número uno, que la situación está muy mal y que la intervención, hablo del tema de arbitraje, la comisión de árbitros, de la parte técnica del arbitraje, se debe replantear completamente la forma de trabajo. Y para desarrollar el arbitraje, pueden hacer lo mismo que ha hecho Guatemala, que llevó a uno de los mejores árbitros que ha tenido México para que les esté desarrollando el arbitraje, Camargo, lo que ha hecho Costa Rica, lo que ha hecho Honduras, el mismo México, la Federación de Estados Unidos que tiene ahí a Howard Webb, al inglés, trabajando para desarrollar el arbitraje. Si soluciones hay diferentes, no tienen que buscarla aquí si quieren por el tema de que sientan que hay prejuicios, que hay contaminación, rencillas, resentimiento y todo lo demás, opciones para desarrollar, pero claro, es que el objetivo número uno es que tienen que tener claro que lo que quieren es desarrollar el arbitraje de manera correcta, con un objetivo claro, desarrollo, y eso implica darles las condiciones, darles el seguimiento, evaluarlos y la promoción que sea como consecuencia de ese proceso y de los resultados que dan los árbitros, no del amiguismo, no del compadrasgo, porque el resultado es esto y por eso es necesario hacer la radiografía detalle a detalle de esta final, porque esto es la radiografía de todas las finales. Yo pensé que se habían coronado, como lo dije anteriormente, con el Alianza Platense, si recuerdan. Ahí pensé yo que se habían coronado en términos de cómo habían designado y el trabajo orbital, porque dije yo, ya para la final tienen que buscar a alguien que haga las cosas bien, pues para que les deje esa sensación de los últimos cinco minutos que fue de manera correcta, entonces eso es importante, pero no, ni siquiera eso tuvieron la decencia de hacer, de elegir el mejor árbitro para la final. Pero fíjate que tú mencionaste a Stanley Martínez, ¿verdad? Que es el que terminó pitando. Bueno, ¿cuál fue el partido que pitó Stanley Martínez en cuartos de final? El Alianza Firpo. Y en la semifinal, vamos a ver, el partido de ida entre Águil, Metapán Águila. Decime, fueron buenos arbitrajes los dos. Hay dos formas diferentes de arbitral que es completamente sorprendente como un árbitro en un mismo torneo, en una misma competición, de un día a otro, tres días, tres días, el domingo arbitró en el Cuscatlán, el domingo arbitró en el Cuscatlán, y el día miércoles estaba hablando, arbitrando en el Calero Suárez con dos formas completamente diferentes que cualquier persona aficionada al fútbol que no da seguimiento a los árbitros creería que son dos árbitros completamente diferentes. Así le hicimos la broma a Emiliano de que cualquiera pensaría de que son árbitros diferentes, pero era el mismo árbitro con un enfoque diferente. Vamos a hacer una pausa, regresar, vamos a continuar hablando de este tema. Antes de irnos, queremos presentarle este tuit que enviaba alguien que parte de la dirigencia de Alianza, Oscar Amaya, la federación emitió un informe oficial falso. La aclaración del árbitro no cambia nada, solo lo empeoran. Nuestras sospechas de la podredumbre que maneja nuestro fútbol empieza a ser realidad y salir a la luz. Alianza actuará de oficio ante las autoridades competentes y ante eso, Alianza también, a través de sus cuentas oficiales, confirmó que el club se hizo presente en la Fiscalía General de la República para presentar un aviso y que se abra un expediente investigatorio sobre el caso del árbitro Edgar Ramírez. Vamos a hacer la pausa, regresar, continuamos hablando de este tema. ¿Buscas comer algo rico en un lugar?